Pomona, Santa Rosa, Santa Fe, allá en California las ciudades pequeñas tienen puro nombre latino. Y luego después ya conocí Chicago, he ido tres veces, Washington también, y a Nueva York seis veces, y una vez a San Antonio de Texas. Desde el año 60 he ido pues en varias oportunidades a Estados Unidos, a Canadá también, a Toronto. Olimpo, ¿hay alguna anécdota especial sucedida con Manuel Mandural Barulanda? Pues, lo llaman Tirofijo. ¿Qué pasó con él? No, no, pues yo no lo conozco personalmente. Tirofijo me mandó por correo un afiche donde estaba su foto de él, pero más bien dice que cuenta conmigo para luchar por la paz que ellos están pues conversando con el gobierno, las Fuerzas Armadas. ¿Olimpo toma licor frecuentemente? Bueno, depende de las ocasiones. Es imposible estar trabajando en un grill, en un centro nocturno, y estar sentado ahí, no sé cómo. Pues siempre le brindan a uno un trago, alguna copa de algún licor, y a veces lo acepto, y me tomo mis copas de vez en cuando, no diariamente, ni en forma excesiva. Olimpo, ¿por qué, siendo usted una persona tan sentimental, como lo ha demostrado a través de todas las grabaciones, se dice que no ha compuesto ninguna canción? ¿Es cierto eso? Bueno, sí es cierto, pero porque yo no nací con esa intelectualidad de poder recopilar alguna historia de amor y ponerle melodía, que ya vendría a ser una composición musical, nunca he tenido pues esa aptitud. A veces he intentado hacer alguna canción, pero me quedo en la mitad del camino, no encuentro el final. Olimpo, hablando de intelectualidad, yo soy testigo de que usted lee permanentemente que se devora todos los crucigramas y que los saca adelante. ¿Por qué no nos habla de estos pasatiempos, que yo sé que son sus preferidos, la lectura? Bueno, como cada vez que tengo oportunidad a tiempo, mejor dicho, trato de leer libros, periódicos, si me lo leo casi un 60 o 80% de su publicación y me gusta estar enterado de todo. ¿Qué periódicos principalmente? Bueno, yo estoy abonado al espectador, y entonces es el periódico que todos los días me dejan en la puerta. Entonces yo me entero de todas las noticias, me leo, como digo, pues la mayor cantidad, mientras tenga tiempo disponible para leer todo y estar enterado de la situación de Colombia y del resto de los países. Olimpo, aquí, pues, sin llevar el orden, cuéntenos, ¿cuántos hijos tiene? Está Rosario, está Agustín, está Francia y está Sonia. ¿Y casados? Casados casi todos. ¿Hay uno que está en México? No, ya todos vinieron para acá. Estuvieron aquí un tiempito pequeño en Colombia, luego se fueron para el Ecuador. ¿Y nietos? Nietos sí, ya tengo, no, no, la cantidad es exacta, no, pero hay como 20. Olimpo, ¿qué aconseja usted a los cantantes que comienzan? Porque, pues, la vida de ellos en este momento, que es muy difícil por la cantidad de artistas que han surgido, para descollar en el ambiente artístico, ¿qué les pudiéramos decir? Bueno, que se preocupen de la profesión que han adquirido o que piensan vivir de ella en la mejor forma posible. Que traten de estudiar las canciones, de interpretarlas mejor y que sean humildes. Y que reciban los triunfos como una cosa, pues, no que los engrandezca, sino como una cosa natural. Siguiendo la misma pregunta, ¿cómo conserva la frescura de su voz? Porque a mí me parece que actualmente está cantando mejor. ¿O hay más profesionalismo? ¿Cómo es esa cosa? Existe lo que usted dice, más profesionalismo. Porque cuando yo llegué a México, que fue el primer país después de Colombia, que pude yo ir delante de directores artísticos, ellos me corrigieron muchos defectos. Tantos, tantos, que ya los aprendí y comencé, quizás, como usted dice, a pensar en cantar mejor. Y hasta cierto punto creo que lo he logrado. Ahora, pues, trato de pronunciar mejor, de no juntar dictongos en las pronunciaciones, y en fin, concentrarme mucho en la vocalización. Y entonces eso hace que uno progrese un poquito debido, pues, al transcurrir de los años y de los mejores o grandes directores de todas partes que le corrigen ciertas cosas que uno no sabe. Entonces uno aprovecha eso y parece que eso es éxito. Causa un magnífico resultado, desde luego. Siguiendo en la parte deportiva, ¿cuál es su deporte favorito? Bueno, el deporte favorito mío fue la natación, porque eso sí me considero que yo lo hago muy bien. Inclusive, en mis años mozos, yo intervenía en muchas competiciones, competencias de natación, y practiqué un poquito el fútbol también. Allá en México se hicieron unos equipos de fútbol, de cantantes nacionales contra los cantantes extranjeros. También los hicieron los periodistas, su equipo, y su equipo también los locutores de radio, en fin. Hicieron campeonatos y cosas muy simpáticas, muy bonitas. Me gustó, practiqué muy poco el fútbol, pero el deporte que más me gusta en la actualidad es el fútbol. Hablando ya otra vez de la parte artística, ¿qué cantantes colombianos son de su predilección? Bueno, eso sí es una cosa bastante delicada, porque existen tantos cantantes tan buenos, de una voz magnífica, aquí en Colombia, y admirables desde todo punto de vista. Casualmente anoche mismo estaba viendo un programa Nostalgia, donde la noche de hoy, pues, de ayer, y en ese programa de televisión estaba actuando uno de los cantantes que creo que una de las voces más bonitas, como digo, muchos, Víctor Hugo Ayala estaba con Alberto Osorio, y en el órgano estaba Jaime Llano González. Y me nombraron a mí. No sé, pues, tuve la oportunidad de oír que decían que muchas veces habían tantos cantantes que habían hecho lo que explicábamos para una presentación hacer colas, y se refirió, pues, a que hace algún tiempo habían esos manos a manos de Leo Marini con Hugo Romani, y de todos los cantantes que estaban presentando en la televisión que eran magníficos y que habían hecho que el público vaya así en cantidades enormes a hacer colas en los estadios, placetoros, teatros, en fin, y en eso, digo, también como Olimpo Cárdenas. Y yo agradezco muchísimo que me hayan tomado en cuenta. Olimpo, dentro de los artistas ecuatorianos que cantan la música y distintas composiciones ecuatorianas del folclor ecuatoriano, ¿cuáles se escolgan en este momento en ese país? Bueno, estoy muy falto de conocimientos de los cantantes nuevos que existen en Ecuador, como yo voy, si no, cada temporada, sí, cada tres años, y a veces más, y me retiré una cantidad de años de no saber nada, pues, de las actuaciones artísticas de allá, y no sé quiénes estarán pues, allá surgiendo. Gracias. Gracias.